Hola. Bueno David, victoria apurada pero victoria al fin del cabo, la primera era la depurada. Sí, creo que era importante sacar una victoria porque, bueno, aunque estamos empezando y es pronto, pero siempre se trabaja mejor desde las victorias que desde las derrotas, por supuesto, nos hacía falta. Eso y todo eso a pesar de que fuiste prácticamente en cuadro a ese partido y bueno, debutó Will Moreto, no sé qué te pareció en esos primeros minutos. Sí, la verdad que él encadenó los tres o cuatro primeros minutos que jugó, hizo una serie de ocho puntos sin fallo, de ayudas, de rebotes, luego ya creo que le vino también un poco el cansancio y la falta de, casi lleva seis meses parado, el chico pues parado de competición y luego ya estuvo un poco más flojo pero bien, pero luego también viendo el vídeo, el tío en defensa está muy bien colocado, ayuda a los demás, se le vio mandar, se le vio muy compenetrado a pesar del poco que lleva con los jugadores a nivel de comunicación, de cambios, de cosas, o sea que la verdad que creo que es un jugador, siempre lo he dicho cuando lo trajimos, creo que es un jugador de otro nivel. Moillet a pesar de ser un recién ascendido dio batalla y bueno, yo supongo que la liga será, esa igualdad que se presume se manifiesta así, ¿no? Eso va a ser la liga, esos partidos como el de Moillet va a ser la liga. Moillet va a 0-2, la gente piensa que es un recién ascendido y que es de los que va a estar abajo y yo creo que en su pista van a dar más de una sorpresa porque es un equipo duro, hacen bien las cosas, a nosotros no nos sorprendió, pero luego lo hablamos en el autobús, lo ven y yo, de tácticamente estuvieron muy bien, o sea, tenían muy bien preparado el partido entre nosotros, o sea que creo que es un equipo que hace las cosas bien y seguramente irá más para arriba. ¿Actualmente cómo ves a tu equipo? Bueno, pues le veo, pues eso, con la circunstancia de que estamos pocos jugadores, es lo único negativo que le veo al equipo, por lo demás, el compromiso de los chicos es brutal, lo que podemos hacer en entrenamientos con los que estamos lo hacen al 100%, su nivel de compromiso para el partido es igual, es brutal y su esfuerzo y su todo, o sea que al equipo le veo muy bien, lo único condicionante es eso que tenemos, con esa situación de estar pocos efectivos. ¿Y salir más o menos cuando cambiará esa situación? Sí, a ver, hay dos jugadores que están lesionados que estamos intentando que sea lo menos posible, que estén para jugar lo antes posible y tenemos previsión de incorporar a un jugador, pero no es tan fácil, no hay tantos jugadores en el mercado ahora mismo, hay un problema con papeles, visados, todo eso que se puede hacer de dos maneras, o ahora me cago en 10 o bien, y nosotros lo hacemos bien, entonces pues eso requiere un tiempo también y un coste que estamos viendo a ver cómo lo podemos solucionar para que esté aquí cuanto antes. ¿Qué perfil estáis buscando? Un interior, un jugador interior. ¿Y un jugador de favor? ¿Un jugador de dentro? Sí, sí, de alto. Sí, un jugador interior, posición cuatro y medio, cinco, porque ahora Moletón está jugando de cuatro, pero su posición es más exterior, es un finalero que por capacidad física le podemos hacer jugar cuatro, pero la composición ideal del equipo es otro interior más, con él seríamos cuatro interiores y poder usar a Moletón de exterior, aunque no estén echando la mano al interior. Esa sería la composición ideal que queremos una plantilla de diez jugadores. El sábado llega el Villaruledo, parte de Rivarilla Provincial. ¿Llega un poco pronto este partido con la situación en la que os encontráis de bajas y tal, o está para dar igual? A ver, llegar a quien llegara, la situación es la misma, o sea que en ese sentido no da igual. Ellos van 0-2 también, pero bueno, pero creo que igual es un equipo muy competitivo, los partidos siempre con ellos son duros porque su nivel de dureza, su nivel de contacto siempre es muy alto y también por lo que hablaba antes, no es bueno empezar la liga con derrotas, porque empieza a pesar todo, entonces suponemos que ellos vendrán a máxima intensidad y máximas ganas de sacar este partido. ¿Cómo es el que puede anclar el diente al Villaruledo? Bueno, pues lo primero, teniendo una semana lo más, yo qué sé, iba a decir, rezar a quien sepamos para que no pase nada más, eso lo primero, tener una semana en eso tranquila y que no pase nada más, y a partir de ahí pues con esos jugadores y si nos ayudan esta semana algún ciclo autonómico y eso, pues poder afrontar el partido, ya veremos tácticamente eso que podemos hacer, pero sobre todo es una cuestión de que en esta semana no pase ningún percance más y poder tener, porque más o menos con siete, bueno, es complicado, pero bueno, puedes hacer cosas, pero claro, si son seis o algo, ya no hay manera, o sea, no puedes. El contar con el público puede ayudar algo más, ahora que se puede disfrutar del pabellón de la gente, aunque es importante tener jugadores, pero el apoyo al público puede ser fundamental. Sí, totalmente, totalmente, y más en una situación así de pocas jugadores, que necesitamos más energía, por supuesto. Tienes잎 Tienes 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 Tienes